¿Qué es la agresión a un hombre en el bar? Y luego les daremos a conocer contra quienes y a quienes habremos de presentar ante el tribunal, pero ya se concluyó de hecho al día siguiente la investigación. Así que es un caso que reportaremos con ustedes el resultado final.